Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios galeriques Pero es porque yo me presumo, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a los haces los busca la policía Me voy pa' Estados Unidos y me le pierdo unos días Los de la DEA me persiguen Por mi país traen permiso Se llevan la mejor parte si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Eso Amigos en reclusorio Tengo en el norte y oriente Uno los han detenido Corrieron con mala suerte Otros ya están sepultados Por confiarse de la suerte Y yo traigo un cuerno de chivo Y una super muy bonita Feliz me viene el camino Y de peligro me quitan Cuando me veo en un aprieto Nomás la muerte vomita Si a uno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Así se vuelve culebra Más pronto cae a la fosa Gracias por ver el bardzo